Esta noche tengo grandes cosas que hablan Debo dar lo que ha pasado en verdad Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ello Recoradora, es terrible esta pasión Recoradora, y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Contando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando oye sufrir Trinó el tormento de tu amor En el negro sabache de tu blota cabellera Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Y es que busca mi alma Y la esperanza perdida Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí, que me amas Dime si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la villa Que tanto tiempo he buscador No te apartes de mi lado Y hazme feliz Muchísimas gracias ¿Vale? ¡Hasta la v episodes! ¡Apetta de mi vida la ani! ¡Ap Men todas! ¡Aplausos! No puedo verte triste por el que me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda llegue a llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos mal Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi alma te dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Muchísimas gracias El nuevo Ecuador resuelve Amén 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 Amén